Jóvenes que parecieran incansables, ponen toda su energía, su arte y su cariño a las imágenes que se presentan diariamente en su noticiero. Son nuestros periodistas gráficos, algunos fotógrafos de profesión, otros estudiantes de periodismo y otros con aspiraciones de encontrar la imagen perfecta que nunca sea olvidada por la audiencia. Son hijos, padres, esposos que han dejado todo cuando son llamados por la emergencia de la noticia. Ellos siempre están ahí, son nuestros ojos, nuestros testigos y la muestra real del trabajo, que aunque duro, siempre regresan cansados a casa, pero con una sonrisa de satisfacción. En Telediario somos gente común, con ganas de hacer cosas extraordinarias. Telediario, 18 años. Su historia es nuestra historia.